Buenas noches, me alegra que esta presentación sea principalmente entre amigos. Creo pertinente discutir entre nosotros, que somos parte de la familia de la Casa de la Literatura, qué está pasando actualmente allí. De todas maneras, agradezco también al público que ha llegado a la Feria del Libro Bancario, principalmente a Caterin Retamoso y a los organizadores de la Feria del Libro, por interesarse en lo que está pasando actualmente en la Casa de la Literatura peruana. Seguramente muchos de ustedes saben que la Casa de la Literatura fue inaugurada en octubre de 2009 como parte de un programa, digamos una política del segundo gobierno de la democracia que inauguró tres espacios similares con el nombre de casa. La Casa de la Literatura, la Casa de la Gastronomía y la Casa de la Música. La Casa de la Música cerró hace no mucho tiempo, a pesar de que albergaba, por ejemplo, la Escuela Sinfónica Infantil, cerró. La Casa de la Gastronomía se integró al Ministerio de Cultura y me parece que, digamos, su vigor no es el mejor. La Casa de la Literatura peruana pasó a formar parte del Ministerio de Educación y de estas instituciones fue la que mejor se constituyó, la que continuó creciendo. En los documentos de creación de la Casa se dice que la Casa de la Literatura peruana, quiero decir, en el Decreto Supremo que le da lugar, que es la siguiente diapositiva, Ronnie, por favor, dice que la Casa de la Literatura peruana es responsable de apoyar la difusión y revalorización de la literatura peruana y de implementar un espacio dedicado a la promoción y difusión de la vida y obra de escritores peruanos, dirigido a los estudiantes, al público nacional e internacional. Y se le reconoce en este mismo decreto cuatro funciones. La primera de ella es desarrollar acciones de promoción y difusión de los personajes ilustres de la literatura nacional. Este objetivo, esta función, esta tarea se tradujo, vamos a pensarlo más o menos, en todo el cuerpo de conferencias, congresos y coloquios que son parte de la programación regular de la Casa, donde, digamos, que el autor, la obra literaria y el investigador serían, digamos, los actores y los lectores son parte del público, tienen un rol de receptor bien claro. La siguiente función que se le asignó a la Casa era propiciar un ambiente favorable a la lectura de obras literarias de autores peruanos y, por eso, digamos, podemos pensar que allí se explica la razón de contar con una biblioteca, la Biblioteca Mario Barras Llosa y también la sala de lectura infantil. Los dos servicios más importantes desde la creación de la Casa. La biblioteca, efectivamente, es una de las, creo que la única, una de las pocas bibliotecas que está abierta en el fin de semana en el centro de Lima y apunta a ser una biblioteca especializada, aunque todavía está en tránsito de serlo. La tercera función que se le adjudicó a la Casa era la de promover y estimular la producción literaria nacional difundiendo la biografía y obra de los autores peruanos. Siguiente diapositiva, por favor. Exactamente. Esta función cobró cuerpo en la exposición permanente que durante los primeros años de la Casa ocupó casi todas las salas y la fórmula expositiva para todas las salas es como la infografía que están viendo allí, con una mirada, digamos, cronológica o historicista de la literatura y con el autor como la figura principal, como los momentos. Los autores podían ser los momentos de la literatura. El último objetivo o la última función que se le adjudicó a la Casa, que la Casa asumió, era la de organizar y conducir el Registro Nacional de Obras Literarias de Autores Peruanos, que es una herramienta muy útil, pero también bastante compleja y que de alguna manera este registro se cruza con labores de la Biblioteca Nacional y la Dirección del Libro. Con estos objetivos y los cuerpos que estos objetivos toman, es decir, cómo se encarnan en programas, en acciones, en actividades, la Casa de la Literatura logró consolidar un lugar en la sociedad, en la ciudad de Lima, bastante mejor que sus otras hermanas, la Casa de la Gastronomía y la Casa de la Música. Y generó un vínculo muy estrecho, especialmente con un tipo de público, el público escolar. De los 600.000 visitantes que anualmente recibe la Casa, aproximadamente el 65% y quizás un poco más es escolar. Otro porcentaje grueso es de turistas que están más bien interesados en los aspectos arquitectónicos e históricos de la institución. De hecho, entonces, desde su creación y los cuatro años que dura la primera gestión, la Casa de la Literatura realmente se fortalece, como institución cobra vigor y entra en diálogo, cuando menos con un sector de la población, es un sector amplio, los escolares, la escuela, la escuela quiere decir escolares y profesores, ¿no? Pero también, como toda institución, como toda propuesta, arrojó una problemática. A mi modo de ver, a modo de ver del equipo que actualmente trabaja en la Casa de la Literatura Peruana, algunas de las características de esta problemática, algunos costos, digamos, de este modo de pensar la institución, es que, el primero de ellos me parece a mí, se omitió la reflexión en torno al lector, qué tipos de lectores se podían esperar recibir en la Casa de la Literatura, y se eligió principalmente a un solo interlocutor, que era el público escolar, los niños, los adolescentes. Otros lectores quedaron de lado, por ejemplo, los especialistas, los investigadores, quedaron un poco de lado, salvo en el lugar de conferencistas. Los lectores no iniciados, o los jóvenes que no, que espontáneamente van, que ya no los conduce su maestra, o los padres de familia, quizás, ¿no es cierto? Hay muchísimos tipos de lectores que no necesariamente podían sostener un diálogo fluido con esta muestra permanente, que principalmente utilizaba esta misma idea que tiene la escuela. La literatura es la historia de la literatura, ¿no es cierto? Empieza con las leyendas, luego llega la conquista, y entonces están las crónicas, y etcétera, etcétera, ¿no? Un segundo, digamos, una segunda problemática que podemos identificar, el público escolar principalmente a quien se dirigió el trabajo. Una segunda problemática que identificamos es que el rol de investigación de la Casa de la Literatura Peruana no estaba definido. Fíjense que es bien extraño que el Estado invierta en investigación. No es usual que el Estado peruano invierta en investigación, y en este espacio donde efectivamente había, hay un equipo de investigación, la definición de su tarea no estaba del todo clara. Estaba quizás definida en función del público escolar, producir contenidos para la escuela, más no, por ejemplo, en su relación con los otros investigadores, con la academia misma, ¿no? Como otros centros culturales o museos que, por ejemplo, albergan investigadores y a su vez albergan un equipo que traduce la investigación en contenidos para públicos diversos, ¿no? Digamos, los lleva al formato de divulgación. Un tercer problema, creo que todavía estamos, Ronnie, sí, por ahí no he puesto tantas imágenes, es que se promovió, esto espero sea tomado como una crítica constructiva, porque es así, es así como la pienso, este montaje y este modo de trabajar con la literatura promovieron una imagen estática y acaso elitista de la literatura, consolidándose la imagen principalmente de uno de los agentes, el autor, no el lector, no el editor, no el crítico. La literatura transita un circuito que la hace posible y si bien había, creo, por ejemplo, un boulevard de autores que vendían sus propios libros, creo que no había una reflexión fehaciente sobre el que hacer, para citar el ejemplo, del editor. Y bueno, además de ser el autor, la figura principal de un montaje y de un enfoque como el que tenía la Casa de la Literatura, se proponía un autor lejano, difícil, digamos, para acceder a él, si no es a través de una experiencia quizás de iniciado, ¿no? Otro problema es que circunscribir la mirada de la literatura a su cronología omitió la experiencia estética y reflexiva que promueve la literatura por sí misma. Una problemática más es que no se vinculó la literatura con otros campos de estudio ni con otros lenguajes significativos. Esto me parece es uno de los riesgos más altos que asumió el proyecto anterior porque un centro cultural que no apuesta a la multidisciplinariedad corre demasiados riesgos. El principal es que no puede renovar su relación con los usuarios de la institución. Y un último nudo problemático que identificamos es que justamente por no pensarse de manera multidisciplinaria la institución no vio la necesidad de crear fondos culturales. Quiero decir, no vio la necesidad de albergar archivos, fotografías, documentos, primeras ediciones, no sé, impresoras, máquinas de imprenta, de linotipos, de offset, por si quise algo más actual. En fin, todos aquellos materiales que son vestigio y rastro de la literatura como producción y como circulación, como objeto cultural. A propósito, tampoco se creó una infraestructura para albergar colecciones. Nosotros no contamos con depósitos ni con ningún tipo de equipo. Estoy pensando en equipos de conservación, por ejemplo, ni profesionales. No hay conservadores, no hay museólogos. No había, recién estamos trabajando en eso, que nos permitan, por ejemplo, recibir, qué sé yo, no sé, si la familia Salazar Bondi quisiera donarnos el precioso archivo fotográfico que ellos tienen, no podríamos garantizar que este archivo va a vivir mejor en la casa de la literatura que en la casa de ellos. Entonces, una institución vigorosa, sí, durante cuatro años ha sido una institución, sigue siendo una institución vigorosa, pero que arrojaba algunos problemas que debían ser observados. Muy poco antes de cumplir cuatro años, el Ministerio de Educación propuso al Ministerio de Cultura que pase a ser la institución que alberga la casa de la literatura. Y en esa idea, que finalmente no llegó a consolidarse, se plantea una nueva gestión. Como ustedes han visto, al iniciar pusimos junio 2013, perdón, julio 2013, junio 2014, pensando casi en un balance y perspectivas, ¿no?, de casi, casi un año de trabajo. Después de cuatro años, una institución consolidada que quiere ser replanteada, tiene resistencia, muestra sus propias resistencias, tanto desde el lado de los usuarios como al interior de la institución. Y el reto estaba en cómo ir encontrando que estas resistencias se vayan, no sé si es el doble gato o debilitando, seducir al equipo para que acepten una nueva propuesta, convencer a los profesores y a los usuarios de que la casa podía dar mucho más. Les voy a contar más o menos una sistematización de lo que ha ocurrido en este último año. No obstante, quiero ser sincera y contarles que las cosas no fueron pensadas en ese orden. Aparecieron algunas cosas en el camino y fueron dando cuerpo, permitiéndonos avanzar quizás con pasos más firmes en este nuevo proyecto institucional. En principio, un primer ejercicio fue definirnos, empezar por definirnos. Y aunque les parezca raro, la definición de centro cultural no era precisamente utilizar al interior de la Casa de la Literatura. Entonces, el primer trabajo fue definirnos como centro cultural dedicado a provocar una experiencia literaria en la ciudadanía. Y a partir de eso definimos una visión y una misión. Esta es la nueva visión de la Casa de la Literatura Peruana como institución referente, esa es la palabra importante ahí, de la literatura nacional. referente quiere decir como un lugar de consulta, un lugar de hallazgo, un lugar de búsqueda, ¿no? Es el lugar de encuentro, reflexión y propuesta de escritores, investigadores literarios, pedagogos de la literatura y lectores de distintas edades y con distintos gustos y experiencias. La siguiente, Rony, por favor. La visión que se desprende de esta visión es ofrecer espacios y programas adecuados para lectura, promoción, difusión, ejercicio y desarrollo de la literatura peruana y promover oportunidades de formación para la población contribuyendo significativamente al desarrollo de la educación, la ciudadanía y la cultura de manera descentralizada, democrática, transparente y desde un enfoque de equidad e interculturalidad. Para lograr que este nuevo modo de pensar y de trabajar se lleve a cabo, creo que un momento importante fue invitar a profesionales de otras disciplinas o con otras experiencias. Esto no quiere decir que el equipo cambió sustancialmente. El equipo permaneció casi en su integridad, solo que lo que buscamos fue especializar su quehacer. El área de investigación, por ejemplo, albergaba tareas de educación y de investigación. Actualmente hay un área de educación y un área de investigación con tareas distintas. Asimismo, os he invitado a trabajar no de manera permanente, quiero decir, no dentro de casa, pero sí de manera constante a museógrafos, montajistas y a curadores. Otra propuesta u otro modo de encarar este nuevo enfoque es el de definir los tipos de lectores. No sé si tipos es la palabra más correcta, pero analizar cuáles son las formas en que los ciudadanos se acercan a la literatura. Las formas y las razones. Definir a nuestros lectores. Algunos grupos, quizás los más evidentes que puedo yo mencionar, son los escolares, evidentemente, pero también los profesores como un usuario distinto que el escolar. Los estudiantes de literatura, los investigadores de la literatura, los investigadores de otras ciencias humanas o sociales que se vinculan o que quieren dialogar con la literatura. Por ejemplo, personas de la tercera edad con búsquedas muy específicas. Por ejemplo, las del voluntariado o el... Yo hoy día conversando con ustedes les decía el activismo a partir de la literatura. Las familias. Se trata de relaciones que los ciudadanos establecen con la literatura además desde distintas formas. Como les decía, por ejemplo, ayer los abuelos cuentacuentos que están aquí con nosotros, los abuelos y las abuelas, presentaron su proyecto. Ellos se han acercado a la casa como lectores, sí, pero como lectores que desean compartir su experiencia. Un profesor se acerca con otras razones de búsqueda. Se acerca principalmente a encontrar recursos para... recursos que quizás no están en su escuela para replantear su propuesta pedagógica y didáctica. Siguiente imagen, por favor. Esto es lo que les decía. Entonces, lo que resultó es nuevas miradas y también nuevos programas. Las nuevas áreas, como comentaba, educación y museografía principalmente, los lectores como un interlocutor que hay que dibujar con claridad porque tiene necesidades y gustos específicos cada grupo, los programas nuevos, entre ellos Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, el Club de Profesores Amigos, la Residencia de Teatro de Cuatro Tablas, el Mapa Literario del Centro de Lima y el replanteamiento museográfico de las exposiciones temporales. Por ahora son las temporales. Quisiera contarles brevemente principalmente la parte de los programas. Ronnie, por favor, siguiente. No estaba mencionado, perdón. Este es un programa que establecimos para jóvenes recientemente y se estableció desde el área de bibliotecas, el troquetón de libros. Pensar en el lector también como quien atesora y en el lector también quizás desde el lado del consumo. Los libros tienen ya el valor que le pone la librería pero también tienen el valor que uno mismo les pone y el troquetón lo que fomentaba era un intercambio sin moneda. ¿no? Entonces, cada lector le daba valor a su libro. El troquetón se llevó a cabo el día del libro y lo propongo aquí como programa porque nos dimos cuenta de que podía ser un espacio de encuentro y de intercambio muy fructífero de tal forma que va a replicarse el día de la bibliodiversidad y probablemente el aniversario de la Casa de la Literatura. El siguiente es el grupo de abuelas y abuelos cuentacuentos de la Casa. Les comentaba hace un momento están nosotros los abuelos ayer se han presentado. Este es un grupo de voluntarios que se acercan de la tercera edad que se acercan a la Casa para me parece a mí no aprender necesariamente sino afirmar sus cualidades como narradores como divulgadores de la Literatura. Pasan en la Casa una temporada de capacitación de intercambio y luego se convierten en nuestros principales agentes de descentralización y divulgación porque ellos visitan las escuelas los puntos de lectura con un libro las bibliotecas y en general cualquier espacio público que demande su llegada para compartir relatos de la tradición moral peruana pero también creo que cuentan con un acervo latinoamericano y ahora yo escuché un relato como anormosísimo para compartir la literatura entonces son agentes que llevan la literatura no a través del libro la literatura no solo es texto escrito de forma oral llega la literatura a niños y jóvenes y también a profesores creo que es un recurso bien interesante para la escuela me parece a mí que aquí además es importante en el programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos observar cómo una institución cultural puede generar distintos diálogos puede fomentar distintos valores no todos ellos tan específicos quiero decir muchas veces cuando una persona se jubila deja de ser parte de un circuito de relaciones si se quieren productivas o relaciones de intercambio un centro cultural puede justamente acoger a esas personas y promover entre ellas otorgarles proponerles un nuevo rol en sociedad hacerlos mucho más necesarios de lo que creemos que pueden ser un segundo programa muy reciente pero que me parece interesante además porque es propuesto por otra área de la casa el equipo de guías ellos propusieron el club de lectura el club de lecturas lleva a cabo los sábados propone su agenda antes a través de la web a través del facebook quiero decir dice que libro van a comentar y los lectores llegan aquí no hay que ser un lector especializado un lector iniciado tampoco hay que haber leído precisamente es un lugar para conversar de manera muy libre sobre un libro elegido todos de narrativa es un club de lectura de novelas principalmente entonces pueden ver ustedes hay lectores de toda edad un siguiente momento un siguiente programa interesante y quiero aprovechar para comentar que este programa el club de profesores y el programa de abuelas y abuelos cuentacuentos son trabajo de Ronnie Puchuri él es profesor de la Universidad Cantuta y un gran creador de programas de comunicación de promoción de la literatura el club de profesores ha empezado recientemente es un lugar de encuentro entre profesores que enseñan literatura profesores de secundaria especialmente donde hay digamos se aborda de manera específica la literatura este programa dialoga con una necesidad que se hizo patente durante una evaluación del plan lector los profesores querían conversar divulgar las experiencias exitosas conocer cómo trabajaban otros profesores entonces en este club se reúnen si no me equivoco 30 profesores y construyen sus proyectos de aula juntos logrando reflexionar en conjunto y compartir sus experiencias para enriquecer su propio que ser en la escuela es un programa reciente ha empezado este año y va a presentar sus primeros resultados me parece que en el mes de octubre de 2014 un siguiente programa que también como todos los citados anteriormente da cuenta de una mirada a un lector o a un usuario específico es la residencia que actualmente tiene el grupo de teatro cuatro tablas con más de cuatro décadas de vida teatral en la casa de literatura ellos tienen una sala de ensayo allí y han puesto una biblioteca de teatro también para el mismo grupo por ahora dicen que después va a ser abierta al público y ellos ensayan ahí hacen sus trabajos de creación ahí pero dos veces por mes para escuela y dos veces por mes para público en general presentan una obra que dialoga con la literatura la imagen que estamos viendo es de los Ernestos una digamos un estudio dramático de los ríos profundos entonces el teatro como un lenguaje significativo que también permite redescubrir o descubrir nuestra experiencia como lectores yo recuerdo haber ido a ver este montaje los Ernestos y haber descubierto que no había entendido nada de la atención dramática que había en Río Profundo eso es increíble como es que es necesario la interdisciplinariedad es necesaria para devolvernos al libro para revisar nuestra lectura y finalmente está bueno personalmente perdón este es un proyecto este que llegó no de un investigador ni de un trabajador de la casa este proyecto llegó de una investigadora que un investigador de la literatura que se le ocurrió que la casa de la literatura podía querer desear desarrollar este proyecto y en ese sentido como institución me parece que es necesario justamente tener la capacidad de recibir propuestas que vienen de la ciudadanía el mapa literario de Lima luego ustedes pueden recogerlo gratuitamente en la parte posterior yo les muestro rapidito este como se despliega este este mapa este mapa propone recorrer el centro de Lima a través de los mirando prestando atención a los lugares que están citados en los poemas en los cuentos en las novelas de la literatura peruana principalmente desde 1950 hasta nuestros días pero también están los espacios donde se hizo se produjo la literatura por ejemplo las imprentas las editoriales las bibliotecas las oficinas de los editores y los lugares de encuentro donde Calvo y Eó se conocieron donde Reynoso presentó por primera vez los inocentes mirar Lima como una ciudad literaria y caminar como leer esa es la propuesta del mapa hay una siguiente imagen Ronnie y los sábados sale la gente a recorrer en grupos pequeños de 15 personas algunos puntos de este mapa literario que están en la colmena frente al bar Palermo donde Reynoso presentó por primera vez los inocentes el mapa literario creo que es uno de los programas más interesantes de la casa porque todavía le falta desplegarse mucho más está este material impreso y están los recorridos sabatinos pero todavía no tiene su versión web tampoco ha cogido quizás pueden pensarse otros mapas más específicos quizás pensando en épocas en autores en bares porque no en bibliotecas es un programa que es casi una semilla para convertirse en muchas otras cosas es una herramienta teológica muy útil y me parece que es un artefacto si se quiere susceptible de ser replicado en distintos contextos un mapa literario de Huancayo por ejemplo pensando no sé pienso en Edgardo Rivera Martínez en Nicolás Matayoshi por citar algunos o además Matayoshi como editor y como librero no solo como autor ¿no es cierto? entonces pensar en cómo la ciudad ha vivido la literatura bueno finalmente para pensar este modo de abordar una nueva visión un nuevo modo de trabajar la 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 museografía de las infografías y los paneles hemos pasado a utilizar por ejemplo objetos este es Noé de Gigante y la imagen que estamos viendo es la colección de animales de Arturo Corcuera Arturo ha estado también en la feria si no me equivoco animales que fueron hechos a propósito del libro o que luego fueron elegidos por el autor justamente porque se asemejaban a su imaginario entonces Noé de Gigante desarrolló en la siguiente imagen Ronnie una serie de secuencias por ejemplo allí creo que se ha montado una foto sobre otra pero pueden ver estos grandes cuerpos de papel también y objetos de cerámica entonces es digamos trabajar con objetos hacer de la experiencia literaria no solo una experiencia intelectual sino enriquecida con la participación de todos los sentidos una propuesta sí nos permite a nosotros por ejemplo trabajar mucho mejor con los niños de nivel inicial o con los niños de primaria pasar de lo visual a lo textual y viceversa hace poco inauguramos una exposición que es esta sobre Julio Ramón Ribeiro más clásica quizás es una muestra de retratos del autor exclusivamente retratos de siete u ocho fotógrafos que a lo largo de la vida del autor fueron fotografiándolo y creo que utilizamos también material audiovisual de fondo lo puede ver y un pequeño montaje con todos los libros que de él se editaron hay una siguiente imagen también creo de está en la máquina de escribir del autor se trata de un autor canónico sí es cierto está bien mirada la literatura canónica entrar y salir de la literatura canónica creo que es necesario pero es además un autor que permite fomentar vínculos afectivos especialmente con la gente más joven Ribeiro es no un autor quizás al que se admira sino al que se le quiere entonces elegir con esa precisión cuáles son las exposiciones los motivos los temas que pueden recrearse a través del lenguaje museográfico nuestras próximas exposiciones temporales al menos las dos o tres que vienen en el año son diversas la siguiente es una mirada a las revistas literarias a los 100 años que llevan las revistas literarias en el Perú al menos desde su concepción más moderna que es a partir de Valdelomar y luego una mirada a la ciudad de Lima a partir de Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondi escrita hace 50 años pero de una vigencia inusitada me parece que esta llegada a un público juvenil como lo que propone Ribeiro así como Noé a un público infantil de múltiples edades está fortalecida también por un punto o por una herramienta de gestión que maneja Jaime Cabrera y Marco Ramírez Colombiel en la Casa de la Literatura que es el nuevo uso de redes se propuso ellos propusieron cambiar el uso que se daba a Facebook al Twitter o al Youtube incluso a la web pero principalmente a los tres primeros proponiéndonos no ya como espacios publicitarios si se quiere donde se pone la fecha y la hora en que se va a llevar a cabo una actividad sino como soportes de reporte directo de la vida que hay en el interior de la Casa de la Literatura Peruana como para que los usuarios más jóvenes que son los más vinculados a las redes se pregunten constantemente ¿por qué ocurren tantas cosas allí? ¿qué está pasando allí? principalmente ¿por qué no estoy yo allí? uno de los recursos principales que ellos utilizan es el video también utilizan la transmisión simultánea el reportaje fotográfico entre otros y el resultado ha sido me parece que es importante hablar de cifras aunque las cifras no son mucho que de 1.600 seguidores en redes actualmente tenemos 137.000 la multiplicación es infinita y se trata de una audiencia diferenciada creo que hay una siguiente diapositiva esto me gustaría como casi casi un cierre ¿qué sentidos encontramos y proponemos nosotros detrás de esta nueva mirada? el derecho a leer y escribir literatura que eso sea un derecho de muchos de la mayoría no desde un rol pasivo desde un rol activo un segundo sentido que nos interesa trabajar es el acceso equitativo al patrimonio literario la literatura es también patrimonio tangible si se quiere desde una mirada si se mira el soporte editorial intangible si se le piensa de otra manera es importante que el Estado garantice el derecho y que los ciudadanos mismos reclamemos el derecho a conocer y a utilizar nuestro patrimonio no solo el literario en nuestro caso trabajamos con el literario reconocer que las experiencias literarias son diversas como los lectores son diversos cada lector entra a un libro con su propia experiencia cultural y hace de él una experiencia única y eso debe ser valorado utilizado en la reflexión de nuestra institución la diversidad de las experiencias literarias nos interesa porque nos permite pensar democráticamente y finalmente establecer una relación interdisciplinaria entre la literatura y otros campos de investigación así como otros lenguajes significativos por ejemplo vieron ustedes la talla en madera en esa pared de culturas de pequeñas esculturas de madera pero también la fotografía la escultura la instalación la música incluso la performance son lenguajes que nos permiten pensar la literatura creo que hay una o dos los proyectos próximos son nuevas salas de lectura en principio especializar la sala Mario Vargas Llosa que requiere de un corpus bibliográfico mayor además especializar la sala de lectura infantil pensando en cuál es la ruta que puede seguir un niño para convertirse en un lector de literatura peruana cuando llegue joven no es formar un lector y para nuestro caso un lector de literatura no es tan sencillo como poner un libro al alcance hay que proponer modos de acercarse a la literatura estamos planificando además un piloto de lectura digital estamos gestionando una donación para la biblioteca Mario Vargas Llosa de Kindles este soporte dispositivo para la lectura con la empresa Amazon esperamos que se logre porque sería bien interesante también trabajarlo con el público infantil hay una cantidad de bibliografía digital que sería bien interesante por ejemplo revistas especializadas para la biblioteca Mario Vargas Llosa sería bien importante contar con ellas como parte de nuestros fondos bibliográficos y esperemos que se lleve a cabo porque este proyecto realmente está todavía en idea un centro de documentación para profesores dedicados a la enseñanza de la literatura que sería un espacio que permitiría al docente investigar y replantear o enriquecer poner en diálogo su propia experiencia con otras experiencias no hay un centro de documentación así me parece aún si bien hay publicaciones distintas publicaciones y colecciones que abordan este tema deben conocer ustedes muy bien por ejemplo las del Fondo de Cultura Económica ¿no? una colección maravillosa sobre eso un proyecto próximo que ya está trabajando es una nueva exposición permanente que los criterios que describía yo hace un momento para la sala de Noé de Gigante o la sala de Julio Ramón Ribeiro criterios como lo interdisciplinario como una reducción de lo textual digamos que la llegada al texto sea justamente algo provocado por la exposición principios como estos deben volcarse a la exposición permanente no es sencillo es difícil porque digamos que el objeto con el que trabaja que es esta historia de la literatura peruana es muy amplio entonces requiere una investigación larga pero el proyecto está en marcha una fecha probable de inauguración de este proyecto sea octubre pero no lo sabemos con certeza aún proyectos de investigación para estudiantes que están terminando proyectos de investigación de tesis es uno de los programas que queremos instalar para trabajar específicamente como estudiantes de literatura y promover las tesis que en las universidades están cada vez apareciendo menos trabajar con literaturas en otras lenguas también en la segunda mitad del año empieza un programa sobre quechua que lo van a trabajar todos los guías de la Casa de la Literatura Peruana inicialmente como un espacio de conversación para hablantes pasivos en Lima hay una cantidad de personas que pueden entender el quechua cuando lo hablan pero cuando lo oyen pero ya no lo hablan es un hablante pasivo entonces inicialmente es trabajar con ellos para luego pasar a un trabajo que aborde la tradición oral o la literatura oral y bueno creo que se ha reiterado algo ahí ah no continuar con programas de formación ya hay talleres y seminarios por ejemplo recuerdo algunos desde el inicio del año el taller de introducción a Vargas Llosa recientemente un seminario sobre literatura regionales justamente esos espacios ya existen pero queremos insistir en ello porque nos permite trabajar con distintos intereses y creo que ya no me falta mucho no creo que ya solamente me queda mencionar los retos pendientes porque definitivamente hay cosas que ni siquiera nos atrevemos aún a pensar cómo se van a llevar a cabo porque las vías aún no no se vislumbran uno de ellos es la infraestructura la casa de la literatura peruana se ubica en la antigua estación de San Parado es un edificio inmenso bastante antiguo y que tiene un último piso inhabilitado es una obligación considerar que un horizonte de la gestión es habilitar este nuevo piso para que la institución crezca y pueda proveer nuevos servicios un segundo reto que se lleva a cabo realmente de una manera insuficiente es la descentralización si bien parte de nuestras exposiciones viajan a otras ciudades y son instaladas en otros lugares por ejemplo actualmente la exposición de Rivera Martínez está en la dirección desconcentrada de cultura de aquí de Huancal y antes estuvo en Jauja el año pasado en octubre se inauguró en Jauja entonces las muestras viajan no obstante viajan tal y como se prepararon para un lector rimeño y eso a mí me parece es una deficiencia que debemos salvar empezar a preparar materiales en diálogo con los agentes de la literatura de cada ciudad de cada región es un reto que debemos llevar a cabo recoger la historia de las literaturas regionales también es un reto que debemos llevar a cabo y que aún no hemos planteado creo además dentro de esta mirada a un proyecto de descentralización nos toca quizás ganar una legitimidad tal que los gobiernos regionales las autoridades regionales y la ciudadanía demanden en cada ciudad un lugar parecido a la casa de la literatura peruana en Santiago de Chuco existe la casa museo César Vallejo un lugar hermoso restaurado por una empresa minera que trabaja allí en Santiago de Chuco y que es puesto en marcha que es administrado por la municipalidad si Vallejo es la gran figura si se quiere de la literatura peruana no obstante cada ciudad tiene su figura literaria sus figuras literarias es justo ilícito el legítimo que cada ciudad se plantee esa necesidad ayer Roni planteó lo mismo cuando comentó el programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos porque no pensar también en la posibilidad de gestionar localmente programas como ese y finalmente la creación de fondos museográficos es un reto que debemos plantear inicialmente desde una modificación de infraestructura como les decía al inicio no tenemos ni espacios ni equipos para albergar colecciones sin embargo y creo que para propiciar que esto ocurra un programa radial que existió alrededor de los 2000 llamado la Divina Comedia en la radio 1160 que no sé si existe todavía nos ha donado más o menos los 150 creo que son 150 pero en todo caso si son más o son menos es la totalidad de programas era un programa dedicado a la literatura la totalidad de programas que ellos emitieron y que tuvieron la sabiduría de registrar y de conservar conservar es una tarea inmensa que no nos proponemos generalmente como sociedad ellos no solo registraron todo y lo cautearon y pusieron nombre a cada cassette programa cada que se tratara sino que además conservaron ese material de manera adecuada y lo han entregado al alcance de la literatura para que lo digitalicemos y lo pongamos a disposición de los investigadores los lectores quien quiera oír por ejemplo una entrevista hecha no sé a Javier Cercas por ejemplo que visitó hace poco la Feria de Lima a propósito de la Venda de la Cambiosa pero así 10 años a ver si era igual no era igual que pensaba y entonces es uno de los tres grandes retos seguramente hay 10 más que por pudor no menciono bueno muchas gracias buenas noches gracias aplausos aplausos aplausos